Y quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen, porque han ido fallando sus pronósticos y cada vez se enojan más. En lo económico vamos muy bien, han mejorado los ingresos, somos de los países con menos desempleo en el mundo, está creciendo la economía, tenemos una política económica financiera estable, no se ha endeudado el país, bajando la inflación muy bien, el desarrollo social. Se está apoyando de manera directa a 25 millones de familias y se benefician sobre todo porque hay paz y tranquilidad. Y esto es lo tercero, se está avanzando en garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Nunca se ha desbordado la violencia desde que estamos, desde que llegamos se contuvo. ¿Y por qué planteo esto? Porque nuestros adversarios están fuera de sí. Yo estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gordari. ¿Qué les decimos? Que nosotros no actuamos de manera perversa. Que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena elite. No con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral. Si llegué hasta donde estoy, es porque conservé inalterable mis principios. Tengo autoridad moral y sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos. Que no procedan de manera vil. Mañana vamos a presentar el informe sobre esto. Y me preocupa porque toda esa gente, todos los personajes del periodismo, están muy vinculados a Salinas de Gordari. Se tiene que hacer que todos los candidatos estén cuidados, que todos los periodistas estén también cuidados, protegidos. Pero es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera. El pronosticar de que va a haber un crimen y que el presidente va a ser responsable. Y todo por cuestiones políticas o politiqueras. Entonces, sí hay un límite que tiene que ver con la responsabilidad de cada quien. Tenemos que aprender a autolimitarnos. Porque ya lo que están haciendo, pues sí es apología para que se cometa un delito.